Y mañana se cumple una semana de la desaparición de la doctora Jessica Sevilla. Hoy en Toluca, compañeros de trabajo de la doctora hicieron una manifestación. Dicen, y con razón, sentir temor por lo sucedido con su compañera. Ahí estuvieron Raimundo Pérez Arellano y Marco Tinoco. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Destudos o vencidas! ¡Respeta nuestras vidas! El asesinato de la doctora Jessica Sevilla Pedraza unió a médicos familiares y colectivos por los derechos de las mujeres en la Plaza de los Mártires en Toluca. Estamos muy indignados por la manera en que fue privada de la libertad nuestra compañera. Como mujeres en realidad estamos preocupadas porque sabemos que vivimos en el estado más peligroso del país para una mujer. Una comisión de médicas y los padres de Jessica fueron recibidos por la subprocuradora de delitos contra la mujer en el Estado de México, Dilcia García. Estamos solicitándole a las autoridades que se haga justicia total, que se llegue al autor o a los autores de esto, porque sabemos que es alguien que anda allá afuera. Tenemos miedo por lo que pueda ocurrir y porque busque una víctima con las mismas características. Este viernes los padres de Jessica acudirán de nuevo a la Fiscalía de Feminicidios para ampliar sus declaraciones y conocer los avances de las indagatorias. Hasta ahorita no nos han dicho nada nuevo, pero yo creo que sí están presionados. ¡Y una más! ¡Y una más!